Hola, buenos días. Yo soy Mavi y este es mi canal, Grifi Layering. Y nada, os cuento. El layering que hice ayer, que para los que no lo sepáis, hago tres. Uno después de ducharme, luego otro antes de irme a trabajar, sobre la una, doce... Vamos, una menos cuarto. Y el tercero cuando vengo, que ya es un poquillo tarde, que son las ocho. Y eso es el ayer, así que no los mezclo, los dejo secar y después me pongo otro al cabo de dos, tres... Si estoy en casa hasta me pongo cuatro. Pero vamos, los dejo secar, no me los mezclo uno detrás de otro. Vale, pues nada, empezamos con el primero, que es un árabe, de Rasashi, y se llama Oud al Mix. Bueno, yo no sé si se dice así, pero vamos. Es un perfume de un Isés, y os cuento las notas. Es bergamota y gálvano. En el corazón lleva salvia, geranio y jazmín. Y en el fondo lleva cedro, vetiver, pachuli, madera de sándalo, ámbar y almizcle. ¡Uf! Una auténtica pasada. Además, pues eso, no hace falta echarse un aceite. Con este perfume, ya, y aunque no te eches ningún otro después, tienes para todo el día. Es impresionante. Impresionante. Y es fresco, porque al llevar almizcle y bergamota, yo, es un perfume como muy limpio. No sé, es súper bonito. Lleva salvia también, geranio. Es muy bonito. Además, lleva pachuli, que también me gusta mucho, sándalo, vetiver, cedro. Es súper bonito. A mí, por lo menos, me gusta mucho. El segundo, antes de ir a trabajar, el nude bouquet de Zara. Que, bueno, que es muy floral, pero dije, bueno, es que no sabía. Después de ese tan herbal, porque a mí me huele muy herbal, digo, ¿qué le meto? Un gourmand, una vainilla, porque hacía frío. Pero dije, no, voy a meter un floral. Y, bueno, luego os cuento la combinación. Este me gusta mucho, ¿eh? Es un perfume que me gusta mucho de Zara. Que es eso, el nude bouquet. Y de salida lleva... Cereza, según las notas de Zara, lo que dice en su página web, lleva cereza en la salida, peonía en el corazón y vainilla en el fondo. Sin embargo, en Fragántica, que lo busqué, en la salida lleva flor de loto. Bueno, en Fragántica son las notas todas conjuntas. Y según Fragántica es flor de loto, jazmín, bergamota, madreselva y vainilla. Más completito. Y no lleva ni la cereza ni la peonía que dice Zara que lleva. Según Fragántica lleva flor de loto, jazmín, bergamota, madreselva y solo coinciden en el fondo, en la vainilla. En Zara dice que es cereza y peonía. No sé, yo no soy ninguna experta, pero vamos, a mí me encanta cómo huele. Es un perfume que me gusta mucho. Y el tercero, cuando ya llegué a casa, otro árabe. No sé si se ve con el reflejo. Es que es atornasolado. Es muy bonito, el frasco es precioso. Le tengo además hace mucho. Es uno de los primeros árabes que compré. Y se llama Viola y es de Ajamal. Bueno, luego os lo dejo todo en la descripción o en el título. Y como salida lleva bergamota, grosella negra y notas especiadas. En el corazón, lirio de los valles, jazmín y rosa. Y en el fondo, cedro, pachuli y vainilla. Es muy bonito. Es un perfume, a mí, no sé si será clon de alguno, no sé, no lo he buscado. Porque muchos árabes imitan a muchos diseñadores occidentales. Pero no tengo ni idea. El caso es que es muy, muy bonito. Yo cuando me lo he puesto solo cuatro horitas, no mucho más, así como el primero sí. Este, de Rassasi, es un bombazo. Este dura muchísimo, a mí por lo menos, me dura mucho. Y os cuento que hizo una combinación maravillosa. Maravillosa con este. Fue increíblemente bonito. Me encantó, me encantó. Ha sido una de las combinaciones que hacía muchos días que no me gustaba tanto. Increíblemente bonita, muy bonita. Y bueno, como tercero, con este. Lo que pasa es que luego a este le tuve nada dos horitas, dos horitas y media hasta que me duché. Pero bueno, ya sé que solo no me dura mucho, pero vamos, muy bonito también. Así que nada, eso os cuento. Y buen día. Adiós.